Intensamente románticos, mezclados Hoy me acordé de ti, de aquella tarde ahí sentado solo sin hablar Pero ya ves que el corazón siempre va más allá de donde la voz jamás podrá llegar Y me acordé de ti, de tu silencio, de tus manos que me dieron paz Una ilusión, una esperanza y otra historia más sin nombre Que eternamente fue fugaz Y siempre me gustaba perderme en la cascada eterna de tus risos Y tu mirada me gritaba que late Cada sonrisa amaba mis locuras y mis tonterías En una nube soñar que tú eras mía, tu realidad era mi fantasía Y me acordé de ti, de lo que nunca fue por tanta cobardía Y me acordé de ti, de cada atardecer, tu voz junto a la mía Tal vez sea mi castigo ir soñando con todo lo que pudo ser Después me sobró silencio, me faltó valor, me faltaba tiempo y me sobraba amor Y no sabes cuánto daría por solo una tarde más A tu lado amiga Las piernas me temblaban y mi voz se quebraba Cuando a mí venía Tan distraída casi un beso ya de mí Tantas canciones, cartas y poemas que no te daría Hasta un suspiro murió en tus manos frías Por comprender que nunca entenderías Tierna amada niña Y me acordé de ti, de lo que nunca fue por tanta cobardía Y me acordé de ti, de cada atardecer, tu voz junto a la mía Tal vez sea mi castigo ir soñando Con todo lo que pudo ser Después me sobró silencio, me faltó valor Me faltaba tiempo y me sobraba amor Y no sabes cuánto daría por solo una tarde más A tu lado amiga